Solo tocarte las manos, sí, y esa vibra que identifica al amor, me transportas a otro mundo donde solo existes tú, vivo una fantasía que en los sueños conocía, quisiera taparte en un beso, no soltarte, no quisiera que te fueras más de mí, más allá de mí, pues la ansiedad me quema dentro, cuando no estás junto a mí, me alimento de tus besos, me alimento de te quiero, espero cada día con ansias y que llegue el momento de berreter, algo para ti, un regalo, este beso cargado de amor, para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré espero cada día con ansias, impacientes, solo pienso en ti, nunca se me hace suficiente el tiempo pasa, me tengo que ir, volveré mañana por ti, me haces falta para vivir . . . . . No quisiera taparte en un beso, soltarte No quisiera que te fueras más de mí Nuestra ansiedad me quema dentro Cuando no estás junto a mí Alimento de tus besos, mi alimento de te quiero Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré Espero cada día con ansias y pacientes, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por fin, me hace falta para vivir No te amo, no te amo, no te amo, no te amo Gracias por ver el video.